Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Bichita y yo estoy en Quito, Ecuador. Voy a trasplantar algunas plantitas el día de hoy, así que acompáñenme. Algunas que están de trasplantar hace rato. Las primeras que quiero trasplantar es esta chiquitita que la había comprado en diciembre por navidad. Ya la había puesto aquí, ahorita recién, si no que dije mejor la voy a poner aquí. ¿Qué dicen ustedes? Me pasé toda la mañana haciéndole el orificio. Ha estado bien, pero bien gruesa la parte del final, porque aquí ya había plantado en otros días. Bueno, cuando hice el video de trasplantando en macetas de animalitos, había trasplantado esta. Y pensé que era fuerte, pero no, es medio delicada esta, porque como esta no tenía hoyo, entonces se estaba queriendo morir. Pero antes que logré observarla y ya, ya la salvé, esta chiquitita. Esta tiene una flor hermosísima. ¿Será que tiene semillas aquí? Le voy a poner aquí esto. He visto, estaba viendo el canal de Sarai, de Mi Mundo con Plantas, y ella está germinando un poco de semillas. ¡Qué paciencia! ¡Felicitaciones! Ay, no creo que yo pueda hacer eso, de estar cerniendo. Bueno, no sé, en algún momento capaz que sí. Pero vamos a ponerle estas aquí, a ver cómo nos va. Recién me florecieron unas florecitas bonitas estas. Entonces, esta la había puesto aquí, pero ya la saqué porque se estaba queriendo podrir de mucha agua, porque no tenía hoyo de denaje, pero ya, ya la hice ahora. Entonces, voy a poner esta bonita acá. Sí. Y miren que esta no crece más de ahí, hasta ya tiene un hijito. No sé si le logran ver ahí. Tiene ya un hijito. Entonces, voy a trasplantarla ahí. Y ya tengo por aquí el sustrato. He cogido un poco de tierra, bueno, de, sí, un poco de tierra descompuesta de hojas secas. Allá en Loja, me vine trayendo de allá, Dios mío. Entonces, ya le, ya le mezclé con arenita, o un poco de tierra arenosa, porque piedrita ahorita no tengo. Un poquito de humus, nomás un poquito le he puesto, porque pienso que esta tierra que ha estado ahí, pues yo creo que años de años nadie la coge, que estaba en el camino y vi que eso estaba lleno de hojas. Digo, aquí debe haber una tierra bien rica. Entonces, me puse a coger y me traje. Bueno, voy a poner en la parte de abajo, voy a poner, voy a poner de esta malla. No tengo piedritas, las piedritas se me acaban rápido. Así no hago mucho, mucho botadero. Esta también la quiero poner en otra, en esta. Porque esta como que, de los huecos que le hice, bueno, como que no queda firme. Entonces, mejor la voy a poner en esta. Y se está que se cae la pobre ahí. Ojalá me pegue. Entonces, vamos a ponerla esta chiquitina preciosa. La vamos a poner acá. Y como parece que crece así como en colonia, con bastantes rosetitas, entonces espero que se ponga bonita aquí. Y tengo que conseguir más macetas para las otras plantas. Ay, yo digo, ya no voy a comprar ni macetas, ya ni más plantas. Bueno, plantas ya no voy a comprar. Porque no tengo dónde ponerlas. Macetas si quiero. Ahí yo creo que va a estar bien. Ya tiene hoyos de drenaje, entonces esperemos que le vaya bien. De por acá. Esta ya la había puesto malita. Porque pensaba ponerla aquí, pero vamos a botarla en esa. Entonces aquí voy a poner este esquejito. Ay, no puedo poner guantes. ¿Será que le pongo un poquito de sábila? Voy a poner un poquito de sábila para que de esa manera me prenda más rápido. O sea, sea efectivo la sembrada o la reproducción. Es que no tiene mucho tallito. Y ahí es cuando me complica. Y tiene ahí una ramita que si le saco, yo creo que... Yo creo que... Ese tallito se va a desperdiciar. Voy a hacerle con bastante cuidado. Demarle la bendición. Ya, voy a ponerlo por acá. Quiero entonces trasplantar este Adromichus cristatus que ya hace rato, creo que lo compré este ya hace como tres meses. Y no lo he trasplantado. Y miren la maceta tan bonita que tengo para este. Esta maceta también me la compré allá en Cuenca, en el vivero que les digo que quedaba por ahí en la Panamericana. Solo tenía este. Este, yo quería venir trayendo unos dos más o tres, pero no tenía. Es el único. Qué bonito, miren. Me encantan las macetas que son así, en forma de animalitos. Y que son de un solo color. No les pongan muchos colores. Hay algunos que hacen así macetas de animalitos, pero le ponen muchos colores. Esta me hubiera gustado que sea blanca. Decía para ver si pintarla de blanco, pero no. Yo creo que le dejo ahí más. Ahí está la malla. Vamos a poner sustrato. Antes que ya lo voy a trasplantar a esta porque ha estado muy encharcado de agua. Ve, va a quedar bonito con este. Me gustó este sustrato. Está bien sueltito. Que yo vi ahí, digo, me tengo que llevar porque me tengo que llevar. Así viene cargando tierra del hoja. Quedó bonito. ¿Qué les parece? Está precioso. Está precioso este. Este cisne, cisne negro. Qué lindo. Ojalá y no se me muera esa plantita que la veo media tristona. Tengo estas dos macetas también que he comprado de barro. Estas dos de aquí. Esta y esta. Esta no me había dado cuenta que no tenía hoyo de drenaje. También la estuve haciendo. Ahí luchando. ¿Cuál la trasplanto aquí? Me da ganas de sembrar el aenium. Yo creo que sí. Sí le voy a trasplantar. En este le voy a trasplantar. A ver. Voy a poner un poquito de piedritas que encuentre por aquí. Porque este sí me da miedito perderlos. Lo pierdo. ¿Qué me hago? Ya le vi el nombre de este y otra vez me olvidé. Estaba viendo los comentarios del video que hice de allá grabando los exteriores de la casa de mis papás y veo que les gusta. Y de ahí me gusta estar ahí. Es una paz total. Una tranquilidad. Me gustaría ir a vivir allá cuando ya me jubile. Lo único que no me gusta mucho de allá es que no hay mucho transporte. De ahí pues se pasa muy bonito. Ve. Está con huevos de babús aquí. Me toca trasplantarlas a todas. Me compré un paquete de ese veneno para babosas. Ya me tienen harta esas babosas pendejas. Alguien me decía que... No sé. No me acuerdo de qué país. De Chile creo. De Chile. De algún país era que me decían que... Que allá el término babosa es ofensivo. No me acuerdo de qué país mismo era que me decían eso. Lo que sí sabía que... En Perú sí... Sí, sí sabía que es un término muy fuerte. Disculparan mi... Esa es mi expresión. Un cambio aquí para decir a todo lo que me desagrada. Aquí no es fuerte la palabra. Ah no. En Chile creo que les dicen a los... A los... A los niños, ¿verdad? Yo que he pensado trasplantar... Otro rato... Las últimas plantas que he comprado... Porque... Porque quiero ponerlas en unas macetas bonitas. Y no tengo... Solo me compré tres allá donde estaba. Porque aquí en Calderón me conseguí una bonita en un dólar. Pero ahora fui y ya no había. He visto que las plantitas estas últimas que he conseguido... Que son de colección o que les llaman... No sé. Pues son un poquito más difíciles de cuidar que... Efectivamente hay que ponerles piedrita en la parte de... De arriba porque... Si tienen contacto con... Con el sustrato como que se llegan... A podrirse las hojitas. Ustedes me preguntarán... ¿Por qué te pones tanto ese saco este? Es que este no es... Me gusta porque no... No calienta mucho y... Me protege del... Del sol. Para no quemarle mucho del sol. Antes ya... Hoy... Ayer y hoy ya hizo solecito. Entonces... Ya mis plantitas están secando. Miren. Está... Me gusta que no está firme. Que quede firme. Bueno, ahí con las piedritas. Ya. Ven. Qué bonito que quedó. Esta la voy a poner aquí. Porque esta está ya grandecita. Y ahora... No tengo macetas para trasplantar las demás. Ay, no puede ser. Las voy a pasar a que sea las tarrinas. Más grandecitas. Y así les reviso el sustrato. No sé si son de Loja. ¿Qué lugar les gusta más? Yo... El año pasado. En diciembre. Sí. No, pues el antiaño pasado. Me fui a Vilcabamba. Qué bonito que es por ahí. Hermosísimo. El valle de... ¿Cómo dicen ahí? ¿Cómo le llaman? El valle de no sé cómo le llaman. De la longevidad. Bueno, dicen que ahí viven todos más de 100 años. Pero ahorita está lleno de extranjeros. Pero bueno, por un lado también es este... O sea, los extranjeros ya se han radicado ahí. Por un lado es bueno porque... Porque traen inversión al país y al sector. Y también lo mantienen bien bonito. O sea, se ve desde que se llega unas carreteras bien limpias. Todo bien ordenado. Lleno de plantitas. Se ve bien bonito. Comentenme si ustedes conocen ese sector. Y los que son de... De otros países, pues les... Les invito a... A conocer. Si en algún momento están acá en el Ecuador. Vayan por ahí. Es algo muy... Muy inspirador. Lleno de magia. Ahí en Vilcabambo. Bueno, algunas partes de nuestro país. Todo nuestro país es... Es hermoso. Esta, no sé cómo se llama esta plantita. Si ustedes la conocen, me dicen. Se parece a la... Se parece a la... ¿Cómo es? A la prolífica. Versión grande. Un poquito se parece. Así soy yo. A veces creo que no hago buenas compras. A veces creo que... Ahí está. Quedó bonita. Me hubiera comprado más de estas. Ay. Tonta, tonta, tonta. Bueno, tengo otras macetas. Voy a ponerlas en la misma maceta. Pero le voy a cambiar el sustrato. Así veo que no hayan las babosas. Esta ha estado seca, seca, seca la compré. Es que esta desde que la compré no la he regado. Yo creo que la voy a poner aquí a esta. Y voy a poner aquí otra más. Esta también la voy a poner aquí. Vamos a sacarlo de aquí. Ay. Ya me puse la tierra. Que no... Ah, ya está, pues. Ya mezclé los sustratos. También ha estado con lombrices. Tan rápido. Voy a ver si le puedo dividir a esta. Yo creo que esta no crece más de esta. Porque para que ya esté así colonia es porque ya no crece, ¿verdad? Si alguien la conoce a esta, me avisa cómo se llama. Vamos a ver qué tal me va con este sustrato. Yo pienso que va bien porque es pura hoja seca. Palo descompuesto. Entonces, pienso que está bien. Aparte que nadie lo ha usado por tiempo. Entonces debe tener bastantes nutrientes. Espero que sí. Bueno, por acá pongamos uno de esto. Eso. Solita queda bien bonita esta. Voy a dejar una solita en una maceta. Miren. Quedó bonito. Esta combinación de estas dos que se parecen. Y esta que ya está con florecita. Muy bonita. Quedaron bien bonitas aquí también. Ahí reciclando. Esta que quedó la voy a sembrar aquí. Miren qué hermosa. Me ha gustado ahora más. ¿Cómo se llamará? Es bien gordita como... Como, como, como. No sé. De angulito al final. Hermosas estas plantas. Hermosísimas. Ahí queda esta. Me olvidé que había desocupado esta maceta. Esta maceta. Entonces, ya tengo ahí para... Para trasplantar otras plantitas. Estas hojitas. Vamos a ver si se reproducen. Aquí están haciendo esta plantita. Miren. ¿Qué plantita será? Ahí la voy a dejar para que... Siga creciendo. Esta... El día de ayer la había puesto aquí porque... Dije mañana la... La planto bien. Pero no la voy a dejar aquí. Voy a dejarla acá. Porque esta la tengo para la venta. Eso. Y aquí voy a... Las que me entren aquí. A ver, vamos a ver. Uy. Esta mallita. Esta es de las... De las frutas que vienen así de... Que se compra. Entonces, ahí yo aprovecho a coger. Miren. Aquí he puesto dos chihuahuenses. Y dos de estita. Que no sé cómo se llaman. Esta más bien creo que es la mínima. Ay, no sé. Que hay tantas parecidas. Está por ahí una palomita. ¿Qué quiere comer? ¿Qué quedará comer aquí? Las lombrices. Ahí creo que está. Miren. A estas preciosas. Ahí quedaron. Voy a poner esta plantita. Que no sé cuál es. Tiene hasta bulbito. ¿Cuál será? Será otro alcatraz que me vino el otro día. También me vino alcatraz. Estaba bonito que lo puse. Que lo puse ahí. Este también lo voy a poner ahí. El pasillo de la casa. El segundo piso. Pero ya se estaba volviendo bien grande. Entonces. Mejor. Lo puse acá abajo. Y no está tan... No sé. Como que no le gustó el cambio. Ojalá y no se me muera. No. Este queda pequeñito. Lo puedo poner en otra. Voy a ponerlo por acá. Porque está mucho sol. Luego lo trasplanto. Seguimos con esta. Entonces. Esta pulidonis. Que la compré más grande. A veces así soy. Yo digo. Voy a comprar chiquita. Para ver crecer. Y luego me desespero. Y compro más grande. Bueno. Esto porque quiero verle la flor. Que veo que es hermosísima. Mi novio dice que me va a llevar a un centro de rehabilitación. De adictos para las plantas. ¿Será que existe? Dice que va a llegar y va a decir. Yo soy bichita. Me gustan las plantas. Ay que risa. Y voy a decir. Soy feliz. Y ya. No es cierto. He estado queriendo. Poder irme. Ven por no. Trasplantarla pronto. Uy. Así tengo las otras que trasplantar. Y así. Nunca se termina. Ay. Está hermosa. Está bonita. Está preciosa. Voy a ir a trasplantarla aquí. O la trasplanto acá. Parece que en esta va a quedar mejor. En esta reciclada. Voy a ponerla acá. ¿Qué les dicen a ustedes sus familiares? ¿Qué les gustan tanto las plantas a ustedes? Cuéntenme. Se han comprado plantas a escondidas. Yo sí he comprado. Tanto nadie se da cuenta aquí. ¿Qué nomás tengo? Esta pala quedó chica. Creo que esta era la más grande. No me acuerdo. Las otras ya no las encuentro. Se desaparecen. A ver. A ver. Mmm. Quedó bonita aquí. Una vez le hice comprar esta agua. Solo por el color de la botella. Digo. Esa vale bonita para maceta. Les pasa eso a ustedes. Yo si veo algo. Digo. Esto quedaría bien de maceta. Siempre. Una vez compré unos yogures grandes. Solo por. Digo. Luego puedo reciclar. Cuando la maceta reciclada. Le gana a la maceta real. Y aquí está más bonita esta. Sí, amo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Esta ya parece que. Esta de aquí ya es solamente de la tierra que recogí de. De ahí del camino. Porque el otro que mezclé con la arenita ya se me acabó. Pero. Yo creo que le va bien esta. Ojalá. Creo que sí. Está bien sueltita. Qué bonita que está esta. Miren. Está bella, 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 bella. Y esta ya la he tenido aquí afuera. Así que. Esta. Es fuerte. Parece también esta pulidoniza. Miren. Miren. Miren esta también que había comprado. Y. También la voy a trasplantar aquí. Esta sí creo que va a quedar bien aquí en esta. Esta no sé si es que es la. Parece que sí. Es la Douglas Hood. Miren. Aquí le ha estado naciendo un mijito. Pero está. No sé. Está raro. Y ahora. Ya le puse mucho sustrato. Caramba. Caramba. Bueno. Igual toca taparlo el hijito. Pues. Porque. Si lo dejo destapado. Se ha de podrir. Si le tapo. Igual se ha de podrir. Bueno. No sé qué hacer. Como ha estado tapado. Entonces. El agua. Igual. Debe salir. ¿No? Es muy bonita esta. Yo creo que no es la. Creo que capaz es mezclada. Con otra. Porque la otra es más rosadita. Ya voy. Ya les indico. Esta tiene el color más. 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 Será que tal vez estaba mucho a la sombra. Porque. La otra que tengo. Es como que más rosadita. Y la otra. Igual. Ya les indico las tres. Para ver las diferencias. Ahí creo que quedó. Ahí creo que quedó. Está preciosa. Ahí está otra. Para mí que sí son diferentes. O no. Creo que sí son iguales. Ay. Y esta también. Necesita trasplante. Bueno. Todas las que he comprado. Necesitan trasplante. Pero no tengo maceta. Y miren esta de acá. Qué lindas que son. Creo que son todas Douglas Hood. O no. Parece que sí. Esta con esta. Parece que sí son iguales. O no. Me sigue gustando esta. Ya. Entonces esta ya está. Estaba como queriéndose. Etiolar. Que la tenía. A las. Como a la sombra. Pero ya la saqué. Día un poquito más al sol. Así que espero. Y se ponga más bonita. Y esto. ¿Dónde la pongo? Por un momento. La voy a poner aquí. Así. Sigue creciendo. A veces en el sustrato. Vienen piedritas. Entonces ya me sirve. Para poner. Me ha desaparecido. Mi super pala. Igual. Cuando las. Cuando la pala reciclada. Supera la pala. ¿Verdad? No coge mucho. Acá está. Esta es mi super pala. Está toda cochina. Esta de una sola. Ya ya no. Ve. Tiene hijito. Tiene hijito. Miren. Ahí está el hijito. Seca, 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 seca. Estas no las he mojado. Desde que las compré. Ya creo que son dos semanas. Tres semanas. Qué sorpresa que me ha dado con el hijito. Ve cómo removerle mucho la tierra. Pero. Ya le. Pongo acá. Y ya. Ya le riego. Porque he estado. Seca, seca, seca. Pero está bien. Estas se aguantan bastante. Creo. Lama. Sin agua. Por aquí está el hijito. Voy a tratar de. De no poner ahí sustrato. Esto. La otra también tenía hijito. ¿No? Entonces. Va a tener. Voy a tener bastantes dublas. Dios mío. Tantas. Tantas bellezas que hay de Echeverias. Bellezas, bellezas y bellezas. Y todavía. Falta muchas de conseguir. O sea. Yo creo que esto nunca se acaba. Este pincelito lo uso así para. Alguna tirrita que queda por ahí. Ahí está. Hasta mientras. Parece que va a llover. Así que la voy a dejar afuera. Para que se. Se riega con agua de lluvia. Esta de aquí también. Voy a ver si le trasplanto en estas de aquí. ¿Esa cuál era? ¿Fabiola era? Qué dispareja. Voy a poner un poquito más de sustrato acá. Eso. Qué hay por ahí. Hay. Hay un animalito por ahí. A ver animalito. ¿Ya lluvio? Ahí está esta. Bueno. Me despido entonces. Seguiré mañana o la otra semana ya trasplantando. Muchas gracias por acompañarme. Que la pasen muy bien. Y chao. Voy a recoger todo. Chao. Chao. Chao.